Cuánto tiempo sin saber nada de ti Cuántos deseos, cuántos recuerdos Se acumularon en mi alma y no sin ti Cuánta distancia había entre nosotros dos Estando tan cerquita el uno del otro Y ahora me pregunto, ¿qué nos ha pasado? No digamos nada, vamos a callar Lo más importante, estás a mi lado Tú no te imaginas lo que estoy viviendo En estos momentos que estás a mi lado Creo estar soñando, no me lo creo Estoy contigo acariciándome y besándote ya No me lo creo No me lo creo No he podido estar sin verte tanto tiempo Cuánto te llaman de menos Si tú supieras cuántas noches he esperado Que llegara este momento Y ahora que te tengo Yo no me lo creo Te ganaba Tenía de verte Necesitaba un amigo cerca de mí Necesitaba sentirte cerca Tocar tus manos y volver a ser feliz He sido una tonta Siguiendo que estabas ahí Pero el orgullo nunca me dejó llamarte Y ahora me pregunto, ¿qué nos ha pasado? No digamos nada, vamos a callarnos Lo más importante, estás a mi lado Tú no te imaginas lo que estoy viviendo En estos momentos que estás a mi lado Creo estar soñando No me lo creo Y contigo acariciándome y besándote ya No me lo creo 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 Y contigo acariciándome y besándote ya No me lo creo No me lo creo Te he tocado Me he sentido tu cuerpo Te he acariciado Me sentí solo tuya Allá en tus brazos Allá en tus brazos Luchando contigo Te he dicho que quiero Contigo 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 Llegué a tocar el cielo Me he dejado contigo contigo Llegué a tocar el cielo de tus manos, no estando contigo